La Universidad de Guadalajara su tesis para obtener el grado versó sobre lo fantástico como un elemento dentro del texto literario. Sus cuentos se han inclinado por la ciencia ficción y lo inexplicable. Psi obtuvo en 2005 una mención honorífica dentro del premio Julio Verne. Florecimiento, una distinción por la Fundación Chileno-Japonesa en 2011. E, infinitivo, logró el tercer lugar en el concurso de cuento Así sucedió en la escuela de Editorial Fellow. La Editorial Progreso publicó su primer libro para niños El Conejo y su Amigo en la Luna de 2012, el que tenemos aquí y al año siguiente la Editorial Paraíso Perdido publicó Florecimiento una selección de sus cuentos. Entonces, escucharemos a Rogelio. Pues, gracias y buenas noches por quedarse aquí con nosotros. Prometo ser muy breve. Allende el Rubicón Un paseo imposible por la ciencia ficción Debo tener alrededor de nueve o diez años La fecha no puede ser menor a 1989-1990 Es de noche y al contrario de lo que nos han enseñado los libros y el cine, no llueve No hay rastros ni la intención en el cielo de una tormenta Es una noche tranquila como cualquiera No es, aparentemente, una noche especial Puede sumarse a otra cadena de noches que componen la vida habitual de un niño cuyos talentos no están todavía bien definidos Estamos en el coche Mis papás, mi hermano menor en las estrechas calles de mi ciudad natal, Pachuca, Hidalgo Tengo la ligera sospecha de que esperamos un lugar en la pequeña fonda a la que vamos a cenar todos los viernes No está oscuro tampoco La iluminación de las calles se cierne amable sobre nosotros y despeja cualquier atávico miedo que pueda saltarnos Alguien ha encendido la radio para hacer que la larga espera sea más amable Desde luego no recuerdo ni la estación ni el programa que se transmite Pero se está leyendo en vivo un cuento Ni siquiera sé si la historia está medio empezar Si el personaje me resulta del todo simpático Solo escucho La trama es rara de por sí Mi papá costumbra leernos por noche el capítulo de alguna novela clásica Moby Dick, Ben-Hur, Los Tres Mosqueteros o La Isla del Tesoro y lo que se transmite no se les parece nada El personaje es un escritor uno de miedo y visita por solidaridad e intereses a su extraño abuelo El hombre es modestamente rico y tiene en sus descuidados terrenos una lújubre casa un observatorio una biblioteca bien dispuesta y alberga además una extraña fascinación por la luna El lenguaje del narrador no sabía entonces que así debe llamársele me brinca también Hay una mezcla de cotidiana naturalidad y elegante rebuscamiento Las frases son cortas algunas pero otras sueltan importantes verdades que no escapan en su forma las máximas Por poner un ejemplo el personaje dice soy escritor punto pero en lugar de decir de miedo como acabo de decirlo yo explica que su fuerte son los relatos de espanto y alucinación soy demasiado joven y lo poco que sé de las alucinaciones me viene de mis escasas fiebres Lo siguiente que nos cuentan es que el personaje ha seguido desde su más tierna infancia a los maestros del género y viene una serie de nombres que no reconozco ni me importan entonces Alan Poe Arthur Machen H.P. Lovecraft Mi yo de 10 años quizá como ustedes ahora está a punto de perder el interés de lo que está escuchando y de repente de la nada el locutor el personaje haciendo uso de esa voz educada y melodiosa suelta una amenaza el devorador de planetas el joven ha seguido a su abuela hasta el observatorio la noche es propicia y hay un potente telescopio en la colina que puede que debe aprovecharse hay riesgos inherentes en estudiar con atención la luna claro todos lo sabemos y el abuelo de la historia se encarga de recordarlos para nosotros con ferviente exactitud las pesadillas el delirio la irremediable locura la presencia del devorador de planetas con mayúsculas se siente a través de unas cuantas líneas en el recorrido del cuento no sabemos cómo es de dónde viene y yo a mis 10 años me pregunto desde los confines de mi asiento trasero qué tan grande debe ser una criatura para poder devorar no a uno sino varios planetas en un escritorio cercano al telescopio nuestro personaje descubre un libro prohibido y perseguido por consignar los nombres de semejantes abominaciones es la primera vez en mi vida que escucho hablar del Necronomicon y de su autor un árabe loco no podía saberlo aquella noche pero el título original del libro Al-Asif hace referencia al inquietante murmullo nocturno de los insectos el clamor que los árabes atribuyen supuestamente a los demonios según el texto el devorador de planetas pertenece a la terrible genealogía descrita en el Necronomicon pero sus páginas evitan a toda costa una referencia directa y particular es tarde dejó de impertarme si soy un niño si no he cenado si el aire frío pachuqueño se filtra molesto por las puertas del coche sigo sin saber cómo es el devorador de planetas y mi imaginación idéntica a un endemoniado motor está despertando de su pesado letargo el primero en usar el magnífico telescopio es el abuelo y aunque la acción del cuento transcurre lenta hay menciones exhaustivas en su proporción de páginas a El Orla un cuento de Maupassant la noche en la historia se ha hecho anormalmente clara de una limpidez absolutamente negra ideal para perderse en la peligrosa contemplación de la luna demonios grita el viejo con la vista puesta en el satélite algo le ha ocurrido a la luna está monstruosamente cerca desde luego nuestro narrador no ve nada no distingue la supuesta diferencia en las distancias y atiende las explicaciones de su abuelo con la incredulidad que destinamos a nuestros mayores la luna no ha cambiado en lo absoluto para él hasta que en el fondo de uno de sus cráteres el incrédulo escritor descubre una línea roja intensamente roja y ondulada el abuelo dicta una amenaza que se quedará conmigo por más tiempo del debido que superará los datos históricos que no aprendí en la escuela las fórmulas matemáticas químicas que nunca memoricé las fechas de cumpleaños teléfonos nombres apellidos aniversarios que jamás me acompañarán más allá del papel cuando la luna sangra y las estrellas se engordan susurra el abuelo del cuento con absoluta desesperación y angustia el devorador de planetas anda cerca en la Roma antigua había un río el Rubicón que salía del noreste de Italia y desembocaba tranquilo en el mar Adriático su cauce rojo por la región arcillosa que atravesaba tenía una importancia fundamental para aquel momento histórico en particular fungía como frontera entre las provincias romanas y su recelosa capital era una estricta regla que ningún general por tanto cruzara dicho río con su ejército en armas desobedecer dicha ley equivalía a convertirse en un enemigo de la república e iniciar automáticamente una guerra civil el Rubicón es en pocas palabras un punto sin retorno y aquella noche sin saberlo estuve unos cuantos pasos de su peligroso cauce no sé qué pedí para cenar o si antes de bajar al coche busqué instintivamente a la luna herida si tuve pesadillas ese día o las tuve después con el devorador no puedo recordarlo con exactitud hay la certeza sin embargo de que ahora a partir de ahí miré más que nunca las estrellas y no con desconfianza o miedo con un grado secreto de fascinación con la vaga esperanza de captar aunque sea un destello pequeño del devorador pasan unos años dos o tres y el monstruo se presenta en forma diferente ya estoy herido y el maravilloso veneno que se pasea sus anchas por mi sangre me hace encender un sábado por la tarde la televisión debo recorrer los canales hasta que uno en particular me retiene y es curioso porque el programa en sí no parece tan atractivo hay un niño que vive con su madre un niño ordinario que junta en un enorme tarro de cristal monedas de níquel la familia vive de rentar cuartos a inquilinos y la vida del edificio de la ciudad transcurre normal entre las actividades usuales de cada uno de sus diversos miembros y los juegos inocentes del pequeño hasta que el señor Coberman alto y delgado de ojos grises y fríos toca su puerta el hombre lleva un sombrero de paja un paraguas una maleta ordinario si no tomáramos en cuenta la inquietante atmósfera que lo rodea no he cambiado de canal no me importa si mi hermano quiere ver los thundercats o los halcones galácticos si me estoy perdiendo las tortugas ninja más inyerceta o voltro quiero saber me urge saber como a Douglas el niño del programa porque el señor Coberman lleva solo monedas de cobre en sus bolsillos porque sus cubiertos son exclusivamente de madera y porque el cuarto del hombre misterioso un cuarto que hasta hace unos días respiraba exhalaba vida y alegría se ha envuelto en una oscuridad asfixiante y sospechosa el rubicón coquetea ahora con mis tobillos y tiñe mis calcetines de un rojo igual de asombroso idéntico al color que presagiaba la cercanía del devorador de planetas cuentan que el gran Julio César titubeó en las orillas del cauce las dudas lo embargaban y antes de dar a su ejército la orden definitiva de atravesarlo susurró para sí una lapidaria conclusión la suerte está echada vendrán selectas películas más programas raros y atrayentes en la televisión especiales caricaturas y mis primeros libros definitivos a un tío le robé por una tarde de esas lejanas fechas una horrenda edición de la guerra de los mundos el libro era tan pequeño que prácticamente cabía en la palma de mi mano y tengo me lo han dicho manos pequeñas la portada era color y tenía los mismos tonos de las ilustraciones de las láminas que recortaba en la escuela para hacer mis tareas molestamente brillantes y chillones sobresalía en la imagen un trípode la violenta explosión del Big Ben y una pareja en el rostro de la mujer había una lágrima tan grande que parecía un enfermizo tatuaje y sí por si alguien se lo pregunta ya confesé mi delito y no no he regresado el libro todavía cada material abonando hundiéndome en un cauce en una pasión que tomará forma definitiva en mis años de universidad es una feria de libro en Guadalajara estudio letras y estoy pretenciosamente inmerso en el mundo de los libros aunque no tengo mucho dinero me paseo rondo entre las editoriales que he empezado a reconocer y me detengo en sus estantes para estudiar con atención y luego el nuevo título de Arturo Pérez Reverte la novela que no he podido conseguir de Javier Marías o Alessandro Barico una nueva edición de Joseph Conrad muy al fondo de los pasillos en la orilla de la expo se distinguen dos rectángulos enormes de madera y un letrero que reza un metro de libros no es un stand son literalmente cajas de madera llenas con diversos ejemplares y lo que veo lo que leo en varios cartelitos me hace salivar incontrolablemente 10 20 30 pesos después de pisar a una señora soltarle un codazo a un abuelito empujar violentamente a un cariñoso bebé me apodero de una esquina del cajón puedo ver desde aquí a la capital romana el rubicón salpica ansioso en mi espalda de entre todos los tesoros algo llama mi atención soy un romántico y tengo simpatía inherente por los débiles y oprimidos nadie le hace caso a ciertos ejemplares que son muy delgados y no tan llamativos como las recetas de cocina para microondas o una edición ilustrada del kamasutra que promete literal atravesar las puertas del cielo hay en un extremo de la caja en mi extremo de la caja una colección titulada las novelas del verano dos elementos me intrigan las ilustraciones de sus portadas que son detallados y diversos dibujitos y una franja gruesa de color distinta en cada uno de los libros además si observas detenidamente la franja descubres un símbolo secreto en las franjas negras hay un revólver en las verdes una espada en las moradas una varita mágica también hay franjas rojas azules rosas y grises cada una con una marca diferente un objeto apropiada para los distintos géneros me abalanzo sobre el revólver y la varita mágica las dos son al fin y al cabo armas y voy a necesitarlas en el inminente asedio entre los títulos morados me encuentro con un autor para mí desconocido Orson Scott Carr y su título El juego de Ender a estas alturas de la vida ya estrenó una película sale Harrison Ford pero hace más de 12 años 13 años solo unos pocos entenderían lo que acabo de encontrarme y en 20 pesos el cuento porque hay que aclarar que originalmente era un cuento su autor lo creció después y hay además dos series de excelentes novelas tiene como protagonista a Ender un pequeño niño que debe viajar a una academia a una academia espacial y prepararse para el más para el más que posible ataque de los insectores seres que estuvieron a punto de aniquilar a la humanidad en una antigua y terrible invasión la suerte está echada repito después de terminar de una sentada el maravilloso cuento de Card acabo de atravesar el Rubicón y ya no hay imposible hacerlo la vuelta atrás aunque en la licenciatura el género está prácticamente olvidado tenemos un par de clases optativas por ahí lo fantástico irrumpe aunque en la licenciatura el género está prácticamente olvidado tenemos un par de clases optativas por ahí casi nadie de nuestros venerados maestros menciona o saca a relucir un mínimo interés en el tema lejos de Frankenstein de Mary Shelley alguna mención sesgada a H.G. Wells o Julio Verne el género no existe más allá de ciertas aulas nadie está dispuesto a quedar como un traidor a la república o levantar las manos contra la orgullosa capital romana por si fuera poco y para mi infinito placer descubro conforme voy leyendo que la ciencia ficción un género rico por fincarse en la especulación y hablar de lo posible no tiene empacho en acompañarse de otros géneros como el horror o el terror sino que además disfruta de esta perversa unión algo así como un kamasutra cósmico pero con mejores y más tentadores monstruos es por esos años y en mis locas andanzas que llego por casualidad a Ray Bradbury sin duda uno de los principales exponentes del género y descubro entre sus páginas un cuento el hombre de arriba la historia es sencilla y si no los he dormido todavía podrán reconocerla con suma facilidad es sobre un niño Douglas y su familia la que se mantiene rentando habitaciones a extraños inquilinos aparece en la historia Coberman un hombre raro alto y delgado de ojos grises y fríos un vampiro no le digo a nadie entonces porque ahora pretendo que suceda lo mismo con todos ustedes y me guardo el guiño del destino para mí pero como además de romántico soy supersticioso el lado me manda una segunda señal para confirmar que ando en buen camino una tarde levanto la cabeza y encuentro al fondo de un cráter lunar una sospechosa y ondulada línea roja las estrellas engordan en una librería de viejo me topo con un librito peculiar es de un mexicano Emiliano González el vendedor me asegura que su exorbitante precio es en realidad una ganga y comenta con un gozo indolente que es imposible de encontrar bajo otras circunstancias dicho título no conozco al autor no he escuchado nada de él y su foto y reseña en la parte de atrás me dicen absolutamente nada razones más que suficientes para quedarme con el libro después de ojearlo para revisar que esté completo que valga como objeto lo que estoy pagando porque soy un estudiante todavía me voy a casa y tras bajar hasta donde es posible la luz me sumerjo completamente en la lectura de sus páginas casi a la mitad del libro el título de un cuento me roba el aliento han pasado por lo menos 20 años pero la memoria y la vista no me engañan las palabras forman el devorador de planetas y se revela la historia de un joven escritor cuya especialidad son los relatos de espanto y alucinación la luna y su extraño abuelo escucho mientras releo por segunda vez la fatal advertencia me sacudo como puedo el agua roja la otra orilla del rubicón se abre prometedora a mis pequeños pies y antes de bajar a cenar es viernes y la fonda se quedó vacía busco en el satélite una señal el devorador de planetas me sonríe desde la luna y me toma monstruoso de la mano me obliga a seguirlo en un imposible y definitivo paseo jamás vuelvo muchas gracias muchas gracias rogelio por este recorrido tan interesante y bueno pues voy a abrir en este momento la sesión de preguntas respuestas comentarios o sugerencias para él acá está Gaby con el micrófono ya acabamos así que ya relájense ya pueden ser ¿alguien que quiera preguntar algo? yo nada más quisiera que nos repitieras el nombre del escritor del devorador de satélites se llama Emiliano González y el libro se llama Casa de Horror y de Magia está publicado en la serie El Volador de Joaquín Mortiz pero si es muy difícil de conseguir y te vuelas y me vuelo y yo no lo he checado en internet de hecho es un autor muy raro porque casi nadie lo conoce casi nadie lo vende incluso en un editorial él empezó a escribir una historia una historia mágica de la literatura y tienen el primer tomo pero si vas al editorial y preguntas por el segundo no saben cuándo va a salir no saben si lo está escribiendo no saben si firmó un contrato para terminar la historia que yo sepa nadie ha visto al escritor en persona si igual puede no existir precisamente gracias ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? bueno si no es así pues terminaría yo haciéndole entrega de una constancia por la presentación de esta conferencia muchísimas gracias Rogelio un aplauso por favor para él universidad internacional de verano universidad internacional de verano 2014 universidad 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 Gracias.